¿Qué será Doctor Milagro en el nuevo episodio? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. La hija del maestro Adil está participando en la serie. Debido a que Ali eligió al bebé en lugar de a la madre, no puede permitirse que lo llamen médico asesino y no puede adaptarse. Nasli trata de hacer feliz a su amante tanto como sea posible y Fairman se acerca a Belize de varias maneras para cuidar al bebé de la muerta Kibilsim, pero la reacción de la mujer es siempre la misma. En el hospital, Ali está cerca del bebé a pesar de que Tanju tiene prohibido acercarse a él. Aunque no puede entrar, toma un globo y canta una canción de cuna desde afuera. Después de la muerte de Kibilsim, Tanju también tiene dificultades para recuperarse. Adil le da su renuncia a Tanju como prometió. Ella le pide que no le diga a Ali por un tiempo. El maestro de Adil intenta hacer todo lo posible para evitar que Ali sea castigado. Un paciente llamado Fati llega al hospital. El hombre tuvo un accidente de tránsito no vehicular. La asistente a su lado también es su amante. Cuando es necesario firmar documentos para la cirugía, informan a su esposa. Su amante y su esposa pelean en el hospital. Su esposa no quiere permitir la operación, pero Ali le pide que lo deje recuperarse por el bien de su hijo, ya que está embarazada. Demir llegó tarde a casa porque se hizo cargo del trabajo de su padre. No se despertó por la mañana. Por supuesto, el ya enojado Tanju se enoja con Demir y lo lleva a la nueva clínica. El nuevo asistente quirúrgico Doruk lo ayuda. Aunque Klimax puede parecer un corazón duro, sentimos que él también tiene traumas. Doruk de repente se enferma y bebe la medicina en su bolso. El maestro Adil ve constantemente a una chica en el pasillo y en su habitación. Finalmente, se da cuenta de que está soñando con su pequeña hija y se desmaya. Todos se movilizan y se hace la tomografía. Hay un tumor en un lugar que es muy grande y difícil de operar. No pude salir de la cirugía. Adil Joya dejó el poder notarial para decidir sobre su tratamiento a Ali. Al enterarse de la enfermedad, Ali está conmocionado y muy molesto. Cuando aceptan realizar la cirugía, Adil se le acerca y le dice que no quiere que lo ama a su hija para poder operarla. Hace años, Adil Joya se casó con una mujer estadounidense. Cuando se divorciaron, la mujer volvió a su patria. Se llevó a su hijita Ferda con él. El avión se retrasa, hay tráfico. No queda tiempo para la cirugía. La niña a la que se llevaron en ambulancia no aprueba la operación. Ali Befa es acusado de ser un asesino. La serie Miracle Doctor comienza la nueva temporada como una tormenta. Ali y Nasli han estado juntos durante meses. El problema más importante en ese momento es que quiere besar a Nasli pero no puede. Asfixia tanto a Ferman como a Adil con preguntas. La enfermera Selvi y la maestra Adil deciden explicar su relación. Gulis se graduó de la facultad de derecho a la que asistió. Mientras todos compraban regalos para ella, Gunas compró una sola piedra para la niña. Espera el momento de proponer. El padre de Demir murió. Una carta que le escribió a su hijo fue encontrada en su caja fuerte. Hierro. No lee la carta porque se siente responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, lee al final del capítulo y, a petición de su padre, decide empezar a tratar con la empresa también. Kibilsim no interrumpió su embarazo mintiéndole a Belize, cerca del final de su nacimiento. Sigue diciendo que no aceptará a su hermano. La asistente quirúrgica Damla recibió ofertas del extranjero y se fue. En cambio, se contrató a una nueva persona llamada Doruk. Llegó a urgencias con heridas porque tuvo un accidente de moto y se sutura el propio brazo sin presentarse. Dos pacientes llegan a urgencias. Uno de los hombres sigue preguntando por el otro, diciendo que tiene curiosidad y quiere verlo. Mientras Nasli es engañada por esta explotación emocional, Ali se da cuenta de que el otro paciente que fue llevado a cirugía está en la cajuela del auto. Antes de que el hombre se desmaye, dice que el otro es el asesino y tiene un arma. Pero el hombre ya dejó inconsciente a Nasli y la escondió. Mientras Ali busca a Nasli en todo el hospital, el hombre entra en la habitación de Kibilsim embarazada y toma a la mujer como rehén para evadir la seguridad. Se las arregla para bajar a la sala de calderas sin ser visto por nadie. Uno de los calderos explota justo cuando se está deshaciendo del hombre. Pensando que Nasli está con el hombre rebuscado, Ali baja a la sala de calderas en llamas. Doruk viene tras él. Él ayuda a Ali. Salvan a Spark y al hombre. Nasli vuelve en sí misma en la habitación donde está encerrada en humo, pero no puede salir. Ali comienza a buscar a Nasli nuevamente. Al final, el departamento de bomberos salva a Nasli. Al ver a Nasli, Ali la besa. No pueden reconocer a Kibilsim porque se quemó mucho. Muestran sus joyas y tratan de encontrar su identidad. Hacen tratamiento para salvar a la madre. Sin embargo, el bebé muere. Ferman le ordena a Ali que salve a la madre. Sin embargo, el 83% de la mujer resultó quemada. Ali cambia de opinión en el último momento y comienza una cesárea para salvar al bebé. Ella salva al bebé, pero la madre muere. Al reconocer su brazalete, Tanju intenta girarlo, pero no puede. Un periodista que acaba de empezar a trabajar se lesiona instancias de su jefe e ingresa en el hospital. Graba toda la confesión de Ali sobre Kibilsim en su teléfono móvil. Cuando Tanju se entera de que Kibilsim se puede salvar, pero Ali eligió al bebé, se enoja mucho. Gracias al periodista, todos aprenden. Ali se pone mal por los periodistas y flashes frente al hospital. La junta se reúne y el edicto se castiga con una advertencia, amonestación y deducción de salario porque es el superior de Ali. El tribunal aplaza el caso durante tres meses para reunir las pruebas.